Saludos familia y bienvenidos a la banda extra, aquí sus digital hosts Pipe y Andrea y nos encontramos nada más y nada menos que con la banda salvada que se lo han comido de los pies a la cabeza señores. Felicidades y dentro de esta banda salvada el momento adoro de la noche nuestro Cris, a ver, vete para acá, quiero que estés en el centro de Pipe y de mí, a ver, muchas emociones encontradas esta noche, brillaste, eres nuestro Usher latino, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste esta noche con tu presentación y con tu presentación en grupo? Estoy bien contento de la presentación, todo el esfuerzo, toda la práctica, yo me había quedado sin voz toda la semana y me pusieron en vocal rest porque yo no podía ni hablar, no se escuchaba nada y tuve muchos problemas en la práctica por eso. No, 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 si eso es sin voz yo no me lo quiero imaginar con voz, Mario pensó que era un playback. Imagínate, o sea, te votaste con esa voz, increíble, súper afinado. Bueno, Andre, todos acá se han votado, pero cuando yo vi ese baile, ese bachateo, de nada más y nada menos de mi amigo Garmandi, pero te puso nerviosa la bailarina, te lo dijo Mario. Sabe que la verdad sí, me puso nerviosa cuando hice ese patrón, yo como que, oh, Dios mío. Bueno, te la puso fácil con el bachateo, pero un reto, ¿cómo lo vamos a tomar si toca hacer algo diferente? La verdad que la bachatea es algo que no estoy acostumbrado a hacer, la estoy haciendo porque soy dominicano y lo tengo por dentro, pero creo que si tengo otro reto lo voy a hacer exactamente de bien. Yo tengo que decir algo porque esto lo vi y me emocionó, ¿cómo es ese saludito de ustedes dos? Así, rapidito, rapidito. Es de los Power Rangers. Es de los Power Rangers. A ver, es de momento, a ver, a ver, a ver. Ellos dos y nosotros dos. Bueno. ¡Oh, my God! ¡Espere, espere, espere, espere! ¡Andre, Andre, ven! ¡Andre, Andre, andre, andre! ¡Como una cosa, como? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bueno fue eso! Pero bueno, eso estuvo brutal. Demasiado bueno, demasiado bueno, pero yo estoy muy bien acompañada de, también te has robado el show, o sea, Mario te dijo que ya eres todo un artista y fuiste una de las voces más afinadas de la noche. Bueno, para mí es un honor que me digan cosas así, no estoy acostumbrado a que me digan tantas cosas buenas porque yo soy una persona que está trabajando para, me gusta que me digan las cosas malas para saber en qué tengo que mejorar, pero para mí es un honor, es un honor todo lo que me dijeron los jueces y para mí es un honor estar aquí. ¡Ay, ya veo! ¡Andre, Andre, Andre! ¡Ni te lo crees, ni te lo crees! A ver, ¿qué me traes por allá? Les tengo el chico guapo y afinado. Vente para acá, vente para acá, dame un permiso. Nada más y nada menos que Abdiel. Abdiel, los nervios te traicionaron en la primera, pero en la segunda cuando lo hiciste en grupo, en verdad lo hiciste demasiado bien, me gustó mucho. Bueno, de verdad, gracias por eso, sí, de verdad, los nervios sí me traicionaron un poquito en la primera presentación. Es algo que yo tengo que mejorar mientras que voy en este camino que es completamente nuevo para mí y yo creo que la razón por qué yo estaba tan bien con estos chicos que son como mi familia, es por eso mismo que son de verdad mi familia y me sentía tan cómodo con ellos y estoy muy orgulloso de lo que pudimos hacer. Bueno, esto se llama La Banda y aquí vinimos a estar en una banda, pero ¿qué vamos a hacer para superar esos nervios en la próxima ocasión? Creo que lo más importante es perder ese nervio, yo sé que la presión está alta porque hay muchos fans aquí, están los jueces, los respeto tanto, pero yo creo que es solo perder el nervio y de verdad creer en ti. No, y además que hay que aclarar algo porque las chicas dejaron la vara bien alto y ustedes también la dejan hoy muy alto, pero ¿sabes qué? Creo que yo me voy a ir y ahorita vuelvo. Esperen ustedes ahí, yo ya vengo. Vamos a ver si nos traen sorpresitas, Pipe, pero recuerden que ustedes chicos han sido la banda salvada de este show. La banda que no quedó salvada pues se sigue esperando su voto, así que por favor ingresen a la Univision Conecta App y voten por ellos. A ver, llegó Amy. Amy, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta, muy feliz, te vemos. Sí, estoy muy bien. Hoy decimos adiós a la banda, pero has dejado huella y en verdad que nos conmueve bastante. Muchas gracias. Y Mario te dijo que se sentía muy orgulloso de ver cómo apoyas a tus compañeras y cómo te sentiste feliz al ver que ellas sí estuvieron salvadas. Así que bueno, no nos queda más que desearte lo mejor en esta etapa de la música y de artista porque ya eres toda una artista, Amy. Si queremos Amy y a todos ustedes, queremos invitarlos a que vayan a la página oficial de la banda y nos den su click en la banda extra. Así es. Vayan a lavandaoficial.com y no se olviden de ver nuestra webserie C&CO Evolution que ya estrenó. Así que denle click y no se olviden todos de subirle el volumen a la banda extra. ¡Chau, chau, familia! ¡Chau, familia!